Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí al programa de salud a cita previa. Hoy les vamos a hablar de la belleza, de la simetría facial. ¿Cuál es su tratamiento? Pues nos lo va a decir un cirujano maxilofacial del hospital Recoletas, pero además les hablamos del trastorno bipolar, una enfermedad considerada grave hoy en día y donde los profesionales están viendo que está afectando a adolescentes, a jóvenes de 12 años. Y les vamos a dar un balance de la gripe porque esta ha sido su última semana, la intensidad ha sido media y ha habido más de 280 casos hospitalizados en el hospital. Les vamos a hablar, como bien les hemos dicho, de la simetría facial con un cirujano maxilofacial del centro de las calzadas y además también del hospital de Recoletas de Burgos con Joel, yo sí, Otero. Muy buenas noches, Joel, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica. Gracias por tener mesita previa. Vamos a hablar de ello, ¿no? Pero lo primero, bueno, pues hay que darle la enhorabuena a Joel porque para los que no lo sabéis, bueno, pues hace poco que ha sido galardonado con un premio con Doctor Alia Edwards en la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Para que sepa la gente qué es este premio de Doctor Alia, Joel. Bueno, este premio es un galardón como resultado de una selección al mejor cirujano maxilofacial de España. Una valoración que se hace en una plataforma online que tiene mucha publicidad y mucha afluencia y, bueno, normalmente los esfuerzos suelen verse a mediano y a largo plazo, pero en este caso hemos tenido la suerte de tener un feedback muy pronto porque en menos de un año hemos conseguido tener un resultado de satisfacción alto y, bueno, es un resultado de un trabajo en equipo y estamos muy contentos e ilusionados con esta unidad facial contouring que va desarrollándose cada día más en el hospital. Bueno, pues eso es que los resultados, ¿no? Han sido buenos, así que enhorabuena. Muchas gracias. Pues vamos ahora sí a hablar de esa simetría facial. Además, luego les vamos a poner un ejemplo de una chica porque realmente somos simétricos, Joel. No, no somos simétricos, pero generalmente el canon de belleza se conceptualiza en la simetría. Entonces, pequeñas asimetrías son normales, pero como veremos en este caso en particular, asimetrías más llamativas producen una alteración de esa armonía facial, ¿no? Y es lo que intentamos corregir en este caso. ¿Y la belleza entonces está en la simetría? Por supuesto, por supuesto. Todo trata de proporciones. El tercio superior con el tercio medio con el tercio inferior son los que van a determinar, pues bueno, el ancho de la cara también, con el mentón. Por eso, distintas etapas de la vida, pues en la unidad facial contundin tratamos de abordar estos tratamientos de una forma holística porque pequeños detalles. Dícese desde un injerto capilar que altera la percepción de la inserción del cabello, por ejemplo, en la frente y da una sensación distinta de distancia, ¿no? O la proyección de la punta de la nariz en una rinoplastia donde automáticamente cambiamos nuestro foco de atención o bien una rotación del mentón de un par de milímetros puede ser una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, efectivamente, la belleza está en la proporción y en la simetría. Y entonces, como no hay simetría, como estás diciendo, ¿cómo podemos recuperar esa simetría facial? Claro. Entonces, bueno, hay muchísimas formas y lo que intentamos es que el paciente tenga en su conocimiento todas las estrategias que existen en el arsenal terapéutico. Algunos son tratamientos locales, mínimamente invasivos, otros requieren quizás de cirugía y es cuestión de ir viendo, pues, qué es lo que se puede hacer. Se puede trabajar sobre el tejido óseo, como es el caso de las imágenes que tienes sobre la mesa, en casos de cirugía ortognática, de asimetrías más importantes, pero también se puede trabajar sobre los tejidos blandos. Pequeñas asimetrías a nivel de los pómulos, con tejido, con infiltraciones de grasa local, por ejemplo, o también con el injerto capilar o con la proporción o con una rinoplastia simple también o incluso con una otoplastia que también puede cambiar la percepción transversal que tenemos de nuestro rostro. ¿Y qué perfil de persona está acudiendo a hacerse ese tratamiento? Bueno, la asimetría y la armonía facial tiene distintas etapas, ¿no? Cuando uno se va haciendo mayor va cambiando el óvalo normal y bonito juvenil y entonces se va haciendo una especie de pirámide con la base a nivel inferior, al tercio inferior y entonces tenemos pacientes que están por encima de los 45, 50 años que vienen buscando rejuvenecer un poco ese aspecto facial que han perdido y también tenemos pacientes más jóvenes que desde un inicio, por ser una causa traumática o sea una causa congénita o sí, traumática o congénita, pues entonces nos da el... vienen tratando de conseguir una armonía de nuevo, ¿no?, de inicio. Cuando acuden a consulta, ¿no?, para pedir, ¿no?, para explicarte, mejor dicho, lo que ocurre, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya, primero vemos al paciente, se le hace una serie de fotografías, se hacen unos vídeos porque también hay que ver la respuesta estática y dinámica en las expresiones del paciente, dícese de una sonrisa gingival, por ejemplo, y ya luego, entonces, luego se hacen radiografías en laterales, lo que llaman cefalometrías, para poder estudiar las distintas proyecciones óseas y cómo repercuten ellas sobre los tejidos blandos, se complementan con tags faciales para tener una visión tridimensional y ya luego estipular un plan que generalmente puede, generalmente tiene la opción de ser multidisciplinar, a veces se requiere ortodoncia, otras veces se requiere la colaboración de algunos del equipo de otorrino, por ejemplo, o en algunos casos, pues, simplemente con un tratamiento de cirugía masilofacial o plástica facial. Al final, como bien dices, se necesitan varios profesionales, vamos a ir poniendo ese vídeo, que nos has pasado, Joel, que es una paciente, vamos a ver, bueno, pues un poco el antes y el después de hacer este tratamiento. Ahí tenemos a la paciente, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso es una hiperplasia condilar, vemos como el cóndilo del lado izquierdo se ha desarrollado de una forma anómala y ha impulsado lo que es, ha desarrollado el mentón, lo ha llevado hacia el lado derecho y ha descendido el borde mandibular izquierdo. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es una simetrización facial, hemos buscado el lado correcto, luego hemos hecho una feminización del mentón para tratar de que tenga mayor proyección, ese mentón haciéndolo más fino y ligeramente aumentando una pequeña rotación de 4 milímetros. Hemos hecho unas férulas quirúrgicas impresas en 3D que delimitan por dónde deben de ir las osteotomías, porque recordamos que dentro tenemos, pues, el nervio mandibular y muchas estructuras que son muy susceptibles y el objetivo final es conseguir esa armonización facial que, bueno, que se puede apreciar en este, en esta paciente. ¿Esta paciente ha pasado por quirófano? Sí, esta paciente pasó por quirófano y se hizo, pues, en este caso era una hiperplasia condilar no activa, con lo cual no había que tratar el cóndilo y simple y llanamente para corregir ese exceso de crecimiento óseo, pues, se hizo un shaving de la mandíbula, como se ve en la imagen, y también se hizo una feminización del mentón. Claro, hay gente que a lo mejor no se pueda estar viendo, ¿no?, que padezca también este problema, la hiperplasia condilar, que es lo que hace, ¿no?, que se deforme la cara y diga, pues, que esto de pasar por quirófano, bueno, pues, a mí me echa mucho para atrás, ¿no?, que es lo que al final la gente ve ese problema. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cómo es la recuperación? Pues, depende del procedimiento que se requiera hacer. En el caso de la hiperplasia condilar hay que ver primero si es activa o no es activa. No es un problema exclusivamente estético, es un problema que afecta la masticación, es un problema que repercute sobre la articulación temporomandibular y luego afecta los tejidos blandos de la zona porque van enlongándose. Entonces, cuando, de una forma u otra, pues, habrá que pasar primero por un proceso donde se revisa el cóndilo y luego se hacen las simetrizaciones faciales pertinentes que puedes ver. Normalmente, en una semana, el paciente hace una vida prácticamente normal. Si unos dos o tres días de algo de edema facial, en caso de que sea una cirugía ortognática, son esperables, pero en ningún momento suele haber dolor, es una situación de inflamación moderada y que se lleva en nuestra experiencia bastante bien. O sea, que la recuperación tiene un éxito elevado. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, ahí estamos viendo, bueno, pues ya saben que, como estamos diciendo, la belleza, ¿no? Está en esa simetría facial y ya, bueno, pues, no siempre hay que pasar por quirófano, como bien estás diciendo, pero, bueno, los resultados tienen muchísimo éxito y ya saben que lo hace Joel en esa unidad de contouring del hospital de Recoletas que lleva muy poquito tiempo, además, pero que tiene buenos resultados, ¿verdad, Joel? Así es, estamos muy ilusionados y los resultados, desde luego, nos alientan a seguir trabajando en ella. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. A ti por tenerme aquí en el programa. Un saludo. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después les vamos a hablar de una enfermedad psicológica, bueno, pues que está, parece, aumentando en la población, que es el trastorno bipolar. La Junta ha declarado época de peligro medio de incendios forestales en toda la comunidad hasta el 4 de abril y mientras el Grupo Parlamentario Socialista exige al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que haga un llamamiento a los trabajadores eventuales de prevención de incendios. Hace una semana la Diputación pidió a la Junta de Castilla y León que regule la normativa de los guías oficiales a la realidad de los pueblos. Mientras no se solucione, en la Mancomunidad Raíces de Castilla no quieren vulnerar la ley y desde el 1 de abril van a dejar de explicar su patrimonio al turismo. 40 años enseñándose al turismo, 25 años la oficina de Oña más o menos funcionando con un personal técnico de turismo que lleva también 22 años en la propia oficina, pues hasta el partido del día 1 de abril no podrá enseñar el Monasterio de San Salvador. El Monasterio de San Juan nos ofrece hasta el 28 de abril una exposición dedicada al patrimonio edificado de la Universidad de Burgos. Se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la UBU y nos permite hacer un recorrido por la historia de la docencia universitaria en la ciudad. Javier Ajenjo, creador del Festival Sonorama Rivera, ha sido galardonado con el Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora. Un reconocimiento por hacer de Sonorama una marca emblemática para Randa de Duero dentro y fuera de España. Se trata ya de la sexta edición de este premio. El fotógrafo mirandés Daniel Alonso ha sido elegido fotógrafo del año por la plataforma internacional Union Web. También ha recibido el galardon a la boda mejor contada del año. Entre los 15 finalistas había cuatro fotógrafos burgaleses. La Copa Federación es ya del mirandés. Los rojillos llegaron a dominar por 0 a 2 en el choque de vuelta y no sufrieron demasiado en córnea para alzar el primer título mirandesista en esta competición. Nuevo St. John Tivoli, diseñado para Cross Lovers. Tivoli, I love it. Si quieres acertar, ven a Hotel Restaurante Landilla. Te encantará su carta a la parrilla. Pescados a la brasa, parrillada de verduras, parrillada de carne, hamburguesas y las mejores carnes de nuestra sierra. Disfrutarás del mejor chuletón a la brasa de hasta 80 días de maceración. Hotel Restaurante Landilla. Si vienes, repetirás. Nissan Juke. Arriesga en todo, menos en tecnología. En Centro Médico Estético África, somos expertos en cuidarte. Somos expertos en ti. Te ofrecemos nuestros profesionales. Aparatología avanzada y cosmética de vanguardia. Ya no tienes que salir de Burgos para conseguir los mejores resultados en tus tratamientos de láser corporales y faciales. Ven a conocernos y sorpréndete. Centro Médico Estético África. Desde Por Domingo, queremos dar las gracias a nuestros pacientes por su fidelidad. Gracias a padres e hijos que siguen confiando en nosotros. Porque gracias a vosotros, trabajamos día a día para seguir mejorando. Gracias por 20 años de sonrisa. Gracias porque para nosotros sois los más importantes. Clínica Dental Por Domingo, calle Vitoria 28. Vive el deporte en Vive Radio, en el 100.6 de tu FM. El Burgos vuelve al horario vespertino en el plantío para recibir a las joyas de la cantera madridista. Este domingo, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde y con la voz de Samuel Gil Quintana, Burgos Club de Fútbol Real Madrid Castilla. Vive Radio, pasión por el deporte. Porque sabemos lo importante que es comprar o vender un inmueble, en Inmobiliaria San Pablo te asesoramos de manera personal. Contamos con el más amplio catálogo de inmuebles, tanto en promoción de obra nueva como de segunda mano. Te ayudamos a hacer realidad el sueño de encontrar el lugar perfecto para establecer tu hogar o emprender tu negocio. Inmobiliaria San Pablo, desde 2006, creciendo junto a ti. Estilistas LB, una marca que nos distingue por los detalles. En un ambiente tranquilo y relajado, nuestro experto equipo proporciona tu cabello todo el cuidado que necesita. Porque tú solo buscas lo mejor. Estilistas LB, en Federico Martínez Barea 5. Que no te frenen las barreras. En Ortopedia Diorse tenemos lo que necesitas. Sillas de ruedas, scooter, andadores, camas articuladas, grúas, adaptación en baños para el aseo e higiene. Ortopedia Diorse. Venta e instalación de sillas salva escaleras que facilitan una mayor independencia. Ortopedia Diorse. En Esteban Saez Alvarado 34. A 900 metros del hospital. Cercanía. Flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. Y si existiera un banco en el que poder confiar. Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Viva. Caja Rural. Si eres capaz de pensar con el corazón. Con el estómago. O incluso con los pies. Eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Es un mensaje de Diputación Provincial de Burgos, Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos y Ecoembes. Porque no estamos para un día. En Clínica Dental Berlín, queremos ser tu clínica dental de confianza. Somos profesionales, expertos en ortodoncia, periodoncia, implantes. Trabajamos todas las especialidades odontológicas. Clínica Dental Berlín. Tu clínica dental de confianza. En Alcampo, frente a línea de cajas, primer piso. Nos adaptamos a ti. Taller Espardo. Reparación general del automóvil, mecánica y electricidad. Distribuidor de neumáticos continental. 45% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Aprovechate de esta oferta. Neumáticos invierno. 205 55 16 91 H. 68 euros todo incluido. Taller Espardo. En calle Madrid 39. Tintorerías Mr. Clean. Más de 20 años a su servicio. Ropa de hogar, prendas de vestir, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de ropa. Tintorerías Mr. Clean. En Francisco Sarmiento 3, el tinte 1. Y ahora nos hemos trasladado a farmacéutico Obdulio Fernández 42, a 50 metros del centro comercial al campo. Somos Domo Baños. Un estudio donde imaginar y crear tu baño a medida con gran diversidad de modelos y estilos. En Domo podrás descubrir también un espacio único dedicado a Jacob de la Font. Somos Domo. Diseño y calidad para todos. En calle Santa Clara 21. Hola, BMW. Localiza un parking. Que la innovación sea tan importante en BMW no significa que hayamos olvidado la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad. ¿Te gusta conducir? Seguimos aquí en Cita Previa. Ahora vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, pero antes les vamos a contar, bueno, pues cómo ha sido un poco el balance de la gripe de esta temporada, que ha dejado 282 casos hospitalizados aquí en Burgos. De ellos, más del 30% han sido graves y hay que decir que el 60% no estaban vacunados. Los profesionales, por lo tanto, insisten en la vacunación como la mejor medida de prevención. La gripe es la enfermedad más vigilada por el sistema sanitario. Estamos en su última semana de actividad en una temporada gripal que ha tenido una duración de 10 semanas con una intensidad media. Más de 280 personas han tenido que ser hospitalizadas. El 71% eran mayores de 60 años. Es decir, que tenemos que hacer hincapié en ese grupo de edad, tanto en los mayores de 60 años en los que el sistema inmune ya declina su eficacia, como los que tienen factores de riesgo. Aproximadamente del 10 al 17% de los casos graves pueden fallecer por complicaciones bacterianas, etc. Es decir, que tiene mortalidad la gripe, se banaliza. Aunque no tiene una eficacia del 100%, los profesionales insisten en la vacunación como la mejor medida de prevención. Aunque no tenga la eficacia de prevenir la enfermedad, puede mejorar el pronóstico. Su objetivo del 65% de vacunados sigue sin cumplirse. No hemos conseguido más que el 62%. Es decir, que tenemos que afrontar este reto de mejorar esas coberturas de vacunación frente a la gripe porque es la herramienta más eficaz y rentable de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud ya está preparando la vacuna contra este virus para la siguiente campaña porque la gripe nos volverá a visitar, pero lo hará a finales de año. Bueno, pues ya se ha acabado la temporada de la gripe. Habrá que esperar ahora porque volverá a finales de año, como bien hemos oído. Ahora les hablamos del trastorno bipolar, una enfermedad psicológica que actualmente está considerada grave. No existe una cura, pero sí que la mayoría de las personas, o muchas personas, consiguen controlar sus síntomas. Hablamos de ello con el psiquiatra Jesús de la Gándara. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Disculpadme la voz. No te preocupes. Hemos oído siempre hablar de lo que oímos, ¿no? La palabra, el trastorno bipolar. ¿Qué es? Una enfermedad. Esto es importante que empecemos por ahí porque si no, muchas personas piensan que esto es, bueno, pues ser bipolar, ¿no? Subir y bajar, tener cambios emocionales. He traído aquí este libro, este libro, que es el catálogo que usamos los psiquiatras para clasificar las enfermedades mentales. Aquí hay mil páginas y aquí están clasificadas todas las enfermedades mentales. De tal manera que no podemos decir eso de, bueno, ¿qué le pasa? Que tiene una depre o que es un poco bipolar. Eso es un error porque induce a que las personas no piensen que están enfermas y no se traten. Y en el trastorno bipolar es muy importante. Si realmente es una enfermedad y sabemos muy bien cuáles son sus síntomas y cómo evoluciona, y cuáles son los factores de riesgo y cuánta gente lo padece, también sabemos muy bien cómo se trata. De tal manera que ahora mismo el trastorno bipolar casi es un modelo perfecto de lo que es una enfermedad mental genuina, que no deriva de tener un mal rato o de haber tenido un disgusto, sino de padecer una enfermedad biológica de nuestro cerebro y de nuestra mente, que nos hace sufrir y que nos hace necesitar un tratamiento. Así que ojo también, ¿no? Cuando decimos, esa persona es bipolar. Sí, pero eso más bien se refiere a que una persona es inestable emocionalmente, ¿no? Que pasa de la tristeza a la alegría de una forma rápida o más o menos inconsecuente. Y luego hay un subtipo de enfermedad bipolar, de trastorno bipolar, digamos más leve, que es lo que se llama trastorno ciclotímico, que son personas que pasan toda la vida bajando y subiendo. Épocas de meses de tristeza, de meses de euforia, meses de tristeza, meses de euforia. Ese es un subtipo, digamos un subtipo atenuado. Pero no nos referimos a eso o no se refiere la población a eso cuando se dice que es bipolar. Es que es muy bipolar, es que tú eres muy bipolar, ¿no? Eso significa inestabilidad, pero no es esta enfermedad. ¿En qué tipo de pacientes estáis viendo este trastorno? Pues antiguamente era casi limitado a personas mayores de 18, 20, 25 años en adelante para el resto de la vida. Pero en los últimos años se ha visto claramente que también hay casos infantojoveniles, que a partir de 12, 13, 14 años podemos diagnosticarlo y son casos especialmente complejos, muy difíciles de detectar, más difíciles de tratar y además tienen un gran componente genético hereditario. Y por lo tanto hay que tener en cuenta ya que puede haber jóvenes, niños, niñas con 12, 14 años, que empiecen con un trastorno bipolar, pero no se sabe, todavía no lo sabemos. Y a veces hay que esperar años para confirmar el diagnóstico. Claro, ¿cómo se comporta una persona que tiene este problema? Pues esa es una de las cosas más curiosas del trastorno bipolar. Se llama bipolar porque tiene dos polos, porque oscila entre la tristeza patológica, mucha tristeza, mucha tristeza y la alegría patológica, mucha euforia, mucha euforia. Digamos que es la enfermedad patrón del estado de ánimo. El estado de ánimo de cualquier persona puede oscilar entre la tristeza y la alegría. Cuando esa oscilación es muy grave, es muy intensa y tiene una serie de síntomas específicos, concretos, entonces diagnosticamos una enfermedad bipolar. Normalmente, a lo largo de la vida, una persona con un trastorno bipolar tiene episodios depresivos, épocas de episodios depresivos, épocas de episodios maníacos o épocas de episodios hipomaníacos, que son maníacos más leves. Pero hay varios subtipos. Ahora mismo se admiten al menos cuatro subtipos. El trastorno bipolar 1, que sería como el más grave, alternancia de depresiones y manías. El 2, que sería alternancia de depresiones y hipomanías, es decir, menos graves las manías. El trastorno ciclotímico, que es lo que antes he explicado. Y luego, cada vez vemos más trastornos bipolares desencadenados por dos tipos de circunstancias. O bien por consumo de sustancias, por drogas, alcohol, cocaína, anfetaminas, marihuana, etc. O bien desencadenados por enfermedades físicas, por alguna enfermedad metabólica, un tumor, en fin, enfermedades biológicas, somáticas, que desencadenan episodios bipolares. El diagnóstico, por lo tanto, puede pasar años. No, normalmente se diagnostica bastante bien el primer episodio. Es bastante sencillo de diagnosticar, porque cuando una persona tiene una fase maníaca, es de libro, es fácil de diagnosticar. Lo que no podemos diagnosticar fácilmente va a ser la evolución. ¿Cómo va a evolucionar? No podemos prever fácilmente si va a ser un caso más grave, menos grave, de mejor control, de peor control. Eso todavía es difícil de saber en los primeros episodios. Se requieren años. Estos son datos que voy a dar de la Fundación Bipolar y además de la Fundación de Psiquiatría. Se estima que del más de un millón de personas que sufren este trastorno en España, únicamente unas 300.000 han sido diagnosticadas correctamente de esta enfermedad mental. Sí. Bueno, al final la evolución, como bien estás diciendo... Sí, puede ser que se confunda con otras cosas, muchas veces con consumo de sustancias, con personalidades más o menos anormales, etc. En Burgos, en una población como la burgalesa de nuestra provincia, podríamos decir que al menos habrá del orden de entre 6.000 y 9.000 personas que a lo largo de la vida tendrán un trastorno bipolar. Más o menos en el año 19, en Burgos, en la provincia, tendremos que atender aproximadamente a unos 2.500 personas con un trastorno bipolar. Digamos, nuevas que se han incorporado a todo ese grupo de personas que lo padecen y a lo largo de la vida pues se irán acumulando y tendremos una población de eso, 9, 8, 10.000 personas en nuestra provincia que a lo largo de toda la vida van a ir a una consulta de un psiquiatra, van a recibir tratamiento. No son muchas, ¿eh? Es importante, claro. Has comentado, bueno, que incluso desde los 12 años estáis viendo, ¿no?, esos perfiles de jóvenes que están padeciéndolo. No hay una cura, pero, claro, es algo crónico. Bueno, digamos que cuando hay un trastorno bipolar hay factores genéticos que condicionan una forma de funcionamiento del cerebro y esa forma puede reproducirse a lo largo del tiempo. Eso es lo fundamental. Luego hay circunstancias estresantes en la vida de las personas que agravan o mejoran. Luego hay cosas del estilo de vida de las personas y el consumo de sustancias que generalmente se van complicando. Si todo eso se complica, entonces la enfermedad se cronifica y va mal. Y hay muchos ingresos, muchas consultas, recaídas, etc. Pero un trastorno bipolar genuino, sin complicaciones, etc., se trata bastante bien, se diagnostica bien y se trata bien. Y el porcentaje de éxito podría ser en un 70, 70 y tantos por ciento. Es decir, personas que, diagnosticadas al bipolar, bien tratadas, que hacen su tratamiento, pueden estar estables. Pueden estar trabajando, podríamos ser cualquiera de nosotros. Y el tratamiento se basa en una combinación de antidepresivos, porque todas las personas bipolares, más tarde o más temprano, tendrán depresión. Antimaníacos, que son fármacos que frenan, antipsicóticos, antimaníacos. Y estabilizadores, para evitar los nuevos episodios, para prevenir las recaídas. El más conocido es el litio, el famoso plenur, el litio. Con eso se logra muchísima estabilidad. Hay montones de personas con un trastorno bipolar, que además aprenden, y la familia, parece que estoy poniéndome un poco depresivo, síntomas, señales, claves, que permiten anticiparte rápidamente, ajustar un poco la medicación y evitar la recaída. Eso es sencillo, pero claro, ¿qué requiere eso? Pues mucha atención por parte de la persona, cuidados, orden de vida, tratamiento, siempre tratamiento farmacológico, y luego, pues, que sean conscientes de que tienen una enfermedad, de que tienen que cuidarse toda la vida, como una diabetes o una hipertensión o cualquier otra cosa. Toda la vida, porque ese tratamiento farmacológico dura toda la vida. Generalmente sí. Se puede discutir si hay trastornos bipolares que al cabo de cuatro, cinco, seis años, sin ningún tipo de recaída, se puede ajustar mucho a la baja del tratamiento o incluso arriesgarte a quitarlo. Pero esto es una cuestión residual, muy difícil de sostener científicamente. Por lo tanto, dicho de una forma sencilla, si yo tuviera un trastorno bipolar, que no quiero tenerlo, obviamente, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si tú hubiera un trastorno bipolar, tomaría un tratamiento y lo haría de por vida. Pero lo acompañaría, además de normas de estilo de vida, evitar sustancias, evitar estrés innecesario, procurar llevar una vida higiénica, hacer ejercicio, salir, divertirte, relacionarte, una vida normal y sana. Y con eso, pues, puedes tener un bipolar y no tener episodios. ¿Y habéis visto un aumento, entonces? No, realmente es difícil decir que haya un aumento del trastorno bipolar en el último siglo. Lo que sí que está claro es que se detecta mucho más y se trata mucho más, y se trata mejor. Pero aumento global de la cantidad de personas con bipolar, no. Hemos incorporado una cosa que no teníamos antes, que eran los niños. Dicho lo cual, estos es lo que había y más o menos serán los mismos dentro de 10, o de 15, o de 20 años. Pues, Jesús, nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Pues, un placer y además explicar las cosas de este tipo siempre es muy bueno, porque ayuda a las personas que lo padecen. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en la Ocho Burgos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Chao. Vale. Chao. 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 Chao.